Música Quiero que te enteres de mis defectos y los pudies serenamente Ahora que estás a tiempo Para que me quieras como soy Para que me quieras con delirio Quiero que te enteres de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de querer Mucho antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos y los pudies serenamente Ahora que estás a tiempo Desde luego esto es lo que le gusta a la gente ahora Sí, pero convence a tu maridito Anda, come y calla Para que me quieras como soy Para que me quieras con delirio Quiero que te enteres de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de querer Mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos y los pudies serenamente Ahora que estás a tiempo Ahora que estás a tiempo Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos y los pudies serenamente